Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Vienvenidos a un nuevo VLOG donde cuento un poquito mis cosas de forma desenfadada Hoy vengo a hablaros sobre las calidades de Youtube que la gente empieza a poner que si 60% por segundo es una cosa que no aconsejo y os cuento ahora porque no antes de eso comentaros que estoy grabando con la Aiken H8R es una cámara de acción que os ha traido ya el VLOG en la descripción os voy a dejar un enlace aquí abajo os voy a dejar un enlace en la descripción para que podáis comprarla es una cámara que vale 70€, está bastante bien graban 4K a 30 frames por segundo no me quiero enrollar porque solo comentaros eso un poquito por encima y hoy os voy a hablar de las calidades, muchos Youtubers algunos que los conozco Tecnos Fanatico, creo que Camilo Regis también en algún que otro vídeo esto está grabado en Full HD en Full HD a 60 fotogramas por segundo yo es una cosa que desaconsejo porque nadie lo está viendo esa resolución y os comento porque Youtube no permite cambiar fotogramas osea Youtube te permite si grabas en 4K verlo en 4K en 2K en Full HD en HD en 480px 360 y 240 que es la mínima resolución si tu haces un vídeo voy a sentarme aquí si tu haces un vídeo si tu haces un vídeo que el vídeo está en 60 fotogramas por segundo puede que tu gráfica no tenga ese refresco de pantalla osea de... no de pantalla de pantalla si que lo puede que lo tenga pero no tenga ese refresco de... de... lo diré... si de fotogramas realmente no tenga ese refresco de fotogramas al no tener ese refresco de fotogramas lo que sucede es que no te deja verlo osea... no es que no te deje verlo tu lo ves pero... lo estás viendo como entrecortado parece un Tailash un Tailash a ver... tu eso lo está... tu lo escuchas bien pero lo ves mal entonces tienes que bajar a la siguiente resolución que es 720p pero como también está en 60 fotogramas por segundo tampoco te admite... te admite... verlo osea... si que lo ves pero lo ves entrecortado entonces tienes que bajar ya a la otra resolución que es 480 y claro... ya ver un vídeo 480 es un poco... y me estaba pasando últimamente en vídeos de Tecnos Fanatico que... que lo que digo que emiten 360... en 60 fotogramas por segundo en algún vídeo por ahí en alguno de Mark Brown creo que también por ahí y dijo... esto de que será? entonces claro... lo que hace es que te... tienes que grabarte... en... lo que hace es que... tienes que grabarte... verlo en... en... 480 fotogramas por segundo y claro... es que no merece la pena con esto que sucede? pues que no me pase solo a mí porque digo... será una cosa de mi gráfica no... me voy a casa de mi hermano y pongo un vídeo de esto te digo... lo pongo y dicen... no... es que este ordenador me va lento digo... no... se piensan que es el ordenador que le va lento o no... es que... está grabado en 60 fotogramas por segundo me voy a casa de un colega le digo... ponme este vídeo un momento me ponen un vídeo que está grabado en 60 fotogramas por segundo y paso lo mismo entonces... no aconsejo que nadie grabe en 60 fotogramas por segundo perfecto... que quiere grabar en 4k perfecto... tú grabas en 4k y yo en mi... en mi ordenador lo veré a 1080 o a 4k si puedo verlo en 4k o lo veré a 720 si puedo ver 720 pero... si emites a 60 fotogramas por segundo yo no puedo verlo el vídeo se ve entrecortado se ve... a trompicones el audio se escucha bien pero dices tú que más se ve este vídeo ya es que el ordenador me va lento no, no ni la conexión de internet va lenta ni el ordenador me va lento lo que pasa es que está a 60 fotogramas por segundo y el refresco no te hace el refresco la gráfica y cuando digo la gráfica yo digo mi ordenador no es un ordenador muy antiguo es un ordenador que... que... yo soy youtuber o sea que yo tengo un montón de... o sea que estoy un poquito avanzado en la tecnología y si a mi me pasa esto pues imagínate de eso yo me mire a las analíticas de youtube y la gente que ve vídeos en Full HD es una gente que es mínima hay un montón de gente que ve el vídeo en HD o en menos vale entonces a lo mejor está el 70% de personas de tu canal de suscriptores que no están viendo el vídeo en Full HD ni en HD tienen que verlo en 480 porque has dicho tú ven a ver esto a 60 fotogramas por segundo yo no lo aconsejo ya es que es un consejo que doy hasta que youtube no te permita cambiar los frames grabar a 30 fotogramas por segundo a 25 o como queda porque hay... ya de 25 a 30 ellos hacen como una pequeña compresión a no ser que sea un vídeo específico como por ejemplo yo tengo que grabar un vídeo de esta cámara de como grabar 60 fotogramas por segundo ahora estoy dando a 30 ¿no? entonces haré un vídeo que será un minutillo esta es la grabación a 60 fotogramas por segundo es un vídeo específico que durará pues un minuto ese vídeo es solo ¿vale? pero grabar todos tus vídeos en 60 fotogramas por segundo me parece a día de hoy un error no grabar en 4K porque dicen es que grabar en 4K si no lo va a ver nadie ya pero bueno si tú no quieres verlo en 4K lo puedes bajar a resolución puedes bajarlo a Full HD pero claro lo que no puedes hacer es cambiar los fotogramas por segundo eso es lo que no puedes hacer ¿qué consigues con esto? que no veas tus vídeos en Full HD ni en HD tiene que irse a 480 bueno me he enrollado un poquito con la parrafada lo que quería comentar es eso que veo a algunos youtubers que están subiendo vídeos a 60 fotogramas por segundo y es que no lo está viendo nadie o sea nadie los que puedan verlos sí pero hay una gran inmensa mayoría que están hablando de un 70% o algo así que no lo están viendo esa calidad entonces te estás mermando tu público y dices tú mis vídeos lo ven imagino los que tienes medio millón de suscriptores mis vídeos lo están viendo cada vídeo lo ven 100.000 personas no tu vídeo lo están viendo 100.000 personas pero hay 90.000 que están viendo a a 480 fotogramas por segundo lo están viendo de baja calidad y si es un vídeo Google Log así más o menos vale pero como es un vídeo un poquito de una review o algo pfff están perdiendo todo el detalle de la review y viéndolo en calidad y solo quería comentarosos un un poco por encima sobre el tema de los fotogramas por segundo si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle un me gusta si podéis suscribir al canal y como se practica como siempre digo síganos en Facebook síganos en Twitter hasta luego